de la colonia América Norte. Es complicado poder tener solución a los problemas cuando también son vecinos de otro municipio, de Santa Lucía del Camino. Bueno, en la pausa que tuvimos hace algunos instantes, despedimos a Francisco Enrique Arrasola Cruz, quien estaba acompañándonos aquí, platicando con nosotros de esta situación. Y le damos la más cordial bienvenida a Alberto Zúñiga Acevedo. Alberto, bienvenido. Gracias, Toño. Gracias por acompañarnos. Oye, ¿qué tan complicado es ser vecino de una jurisdicción de un municipio, pero colindar con otro, como en este caso Santa Lucía del Camino, nos platicaba la gente con la que pudimos platicar, es que tenemos un problema muy grande, un problema que es el ruido, que es la inseguridad y otras cuestiones que generan la presencia de centros nocturnos en la colonia América Norte, colindando ya con Santa Lucía del Camino. Fíjate que muchas gracias por esta invitación, Toño Ilescas, y gracias a tu auditorio. Efectivamente, como lo comentas, la inseguridad ha prevalecido no solamente en la colonia América Norte, sino en diferentes agencias, municipios, y creo que en todo el país. Pero abocándonos un poquito a lo que es la colonia América Norte, esta colonia, quiero nada más hacer un pequeño hincapié, y esta colonia fue fundada en 1960, para ser exactos, tenemos más de 60 y tantos años que fue fundada la colonia y ya fue poblada, no por gente que venía de distintas colonias y demás. Pero la inseguridad, los bares y todo ese tipo de cosas, creo que Santa Lucía del Camino, que es vecino, ha liberado licencias a diestra y siniestra, y pues ha habido... ¿Les impacta a ustedes? Bastante, bastante. Tenemos, te quiero comentar, tenemos muchos negocios a orilla del Columpio Discotel, del lado de la Víctor Bravauja, sobre 16 de septiembre, pues que estamos casi a dos cuadras, tres cuadras, la América Norte. Colindamos con la colonia Reforma, porque nos divide la calle de Pensamientos con la calle de Brasil, la principal que viene de los campos de fútbol hacia el norte de la ciudad de Oaxaca. Entonces, yo creo que son puntos muy importantes los que has venido tocando, Toño, y preocupante por parte de todos los vecinos. Quiero comentarte también que, por parte del presidente municipal, el licenciado Javier Villacaña, hay el deseo de ayudar a la colonia, hay el interés por parte de él. Yo creo que aquí los que están haciendo mal la tarea son sus funcionarios, en los que él confió en un principio. Yo asumo el cargo por parte de una elección, por la confianza depositada de los vecinos hacia nosotros. Nos dicen, vamos a apoyarlo para que usted asuma este cargo y vamos a seguir gestionando lo que está haciendo Javier. Tú eres el nuevo presidente del Convive. Acabo de asumir el cargo. Falta que de manera oficial, la propia autoridad vaya y nos tome la toma de protesta. Quiero decirte que somos 750 habitantes los que tiene esta colonia América Norte, en el padrón que tiene el municipio de la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, no es la participación de todos. Todos exigimos, pocos somos los que cumplimos. Aquí sí quisiera aprovechar para invitar a nuestros vecinos. ¿Dónde habrá escuchado eso? En todas partes, yo creo, Toño. Yo creo que en todas partes todos exigimos, todos pedimos, todos queremos que tengamos una varita mágica y digamos ahora el presidente del Convive, pues con esa varita que vaya, que abra las puertas del municipio, que abra las puertas del gobierno del estado y por arte de magia, de la noche a la mañana se están haciendo las cosas. Hay que hacer mucha gestión, hay que hacer mucha tarea, hay que dar muchas vueltas. Y de eso seguramente lo sabe Javier Martínez Pateta, que ya... Javier ha trabajado mucho. Javier Martínez Pateta, de verdad, vamos, me... reconozco su labor, he ido y lo he acompañado a hacer esas gestiones, gracias a algunos amigos que están también dentro del municipio de la ciudad de Oaxaca. Bueno, se han aterrizado algunas cosas. Quiero agradecerle a la licenciada Laura Viñón que vamos, sin ser parte del comité, sin tomar las atribuciones que no le corresponden tampoco, pero a petición del amigo Javier Pateta, hemos tocado esas puertas y hemos impulsado un poquito para que la licenciada Laura Viñón le haya dado atención a algunas cosas. No todas, pero... Sí, dice Javier, dice Alberto Zúñiga, todos pedimos, pero pocos participamos. Nos habla de una cantidad de 750 habitantes, los que tiene la colonia América Norte. ¿Hay participación de toda esta gente en el planteamiento y el intento de solucionar los problemas? Bueno, definitivamente no. Le pasa lo que al cohetero. O sea, de todos modos, haces bien las cosas o las haces mal, de todo chiflan. Así es. Y todo el mundo critica y los que más critican son los que no van a reuniones. Hay reuniones para cambio de convive, que fue hace dos semanas. La cuarta parte de los habitantes de esta colonia no asistieron. Y fue un día domingo, se les avisó con tiempo. Yo mismo saqué varias copias de la convocatoria porque en esto interviene el municipio. Para eso sí interviene el municipio. Para cambio de convives, para elección, pero no para ayudarnos. Y quiero, ya me estoy saliendo del tema, pero definitivamente es una realidad. Eso es una realidad. Nosotros, por ahí, alguien me decía en el municipio, oiga, vayan a la agencia, dice, para que los apoyen. ¿A la agencia? ¿A cuál agencia? Nosotros no tenemos agencia. Nosotros tenemos al centro. Obviamente tenemos que recurrir al presidente municipal. Y si el presidente municipal no nos escucha, ¿qué cosa vamos a hacer? Lo comenté hace rato, dos o tres veces, tres presidentes municipales por tres años cada uno, nueve años, haciendo, dando vueltas, como dice el señor Zúñiga, para acá, para allá, que yo también trabajo. Entonces, todo el mundo está ocupado. Sin embargo, hay que darse un tiempo si quiere uno que nuestra colonia esté mejor. Y ustedes pueden darse una vuelta. Ya tenemos nombres de las calles, ya tenemos pintadas las flechitas. O sea, se ve hasta los mismos postes del alumbrado público en las esquinas, los pintamos con líneas negras y amarillas. Eso fue iniciativa de nosotros y los vecinos ya estuvieron apoyándonos. Y pregunta, todavía hasta pregunta un vecino, oye, ¿y por qué? Señor, si tiene usted un carro se lo echa de reversa, ¿ya le sirve eso? ¿Viene alguien con copas? Ya ve que está iluminada la parte de abajo, no vaya a chocar con el poste. O sea, de todos modos sirve. A propósito, quiero hacer una aclaración y un reconocimiento al departamento de alumbrado público, en concreto al ingeniero Javier Carvajal. Nos ha apoyado bastante. Hay que reconocerlo, definitivamente. Y otra cosa, se ha fracturado el concreto hidráulico en nuestra colonia, sobre todo en la calle de Panamá, porque adelante hay una fábrica de tubos de concreto que se llama de concreto, que está ubicado ya en terrenos de Santa Lucía del Camino. Sin embargo, en lugar de ocupar la carretera para que salgan sus carros con mucha tonelada de peso, atraviesan por nuestra calle de Panamá. Cortan camino. Exactamente, cortan camino y está todo fracturado ahí. Pesan cientos de muchas toneladas. Entonces, traen 20, 30 tubos de los grandes. Entonces, eso ha fracturado todo eso. La vez pasada queríamos poner dos tubos ahí. Desafortunadamente, no se puede porque si hay una emergencia, un incendio, un accidentado para que pasen los servicios médicos es difícil. Dijiste una palabra a algunos instantes, Alberto Tecchio. Sí, fíjate que hemos hecho Tecchio, como lo comentábamos hace un rato fuera de cámaras. La gente la hemos invitado, algunos han participado con nosotros, otros pues como que desde allá lejitos, hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Oiga, quedó bonita esta luminaria, quedó bonito este poste y pues qué bonita, quedó la iluminada la calle, pero nunca se acercan. Entonces, yo quiero invitar a la gente que nos está viendo a través de este espacio informativo que participe con nosotros. Yo siempre he dicho que la autoridad tiene la obligación de cumplir con las peticiones que nosotros los vecinos les hacemos porque para eso pagamos impuestos. Claro. pero que también los funcionarios hagan su tarea, Antonio, es bonito llegar y decir, y en la fotografía y salí y guapetón y todo, pero las colonias se exigen hoy atención. Y si ustedes nos ayudan, señores funcionarios, créanme que nosotros como comités vamos a contribuir también con nuestro granito de arena a través de tequios, se puede hacer muchas cosas. Hemos colaborado con diferentes grupos, hacer tequios en tape de baches, en siembra de arbolitos y infinidad de cosas. Entonces, hay el deseo de contribuir por el bien de Oaxaca, por el bien de nuestra colonia, por el bien de esta ciudad que requiere mucha, mucha, mucha atención, Antonio. Claro. Y bueno, ¿sí? Pero quisiera hacer mención también de la Comisión Federal de Electricidad. Nos ha ayudado y ya hemos cambiado seis postes de energía eléctrica. Cada poste tiene un costo muy fuerte, sin embargo, ellos no nos han cobrado nada. Mucha ayuda y reconocimiento al ingeniero Leilio, que me dicen que ya se jubiló de la Comisión Federal de Electricidad y a su personal. Bueno, es grato escuchar ese tipo de noticias que encuentran eco al planteamiento que hacen ustedes como dirigentes de esta colonia. Y bueno, imagino que va a haber seguimiento, va a haber continuidad en el trabajo que ha hecho sin duda Javier Martínez Patete y que ahora toda esa responsabilidad recae sobre ti, Alberto. Claro que sí, tenemos un compromiso con la ciudadanía, tenemos un compromiso con nosotros mismos de seguir gestionando, de seguir ayudando a quien se pueda y quien desee que nosotros lo podamos ayudar y te digo, a través del TEC que podemos hacer muchas cosas para nuestra colonia. una invitación en relación a la vialidad, el crecimiento urbano en esta colonia que pertenece al centro de la ciudad de Oaxaca, ojo señores funcionarios, pertenece a la ciudad de Oaxaca, no pertenece a Santa Lucía del Camino, es la última colonia del centro de la ciudad capital, entonces sí requiere mucha atención. Se ha abandonado de otras autoridades anteriores, te digo ahorita el compromiso, tuve la oportunidad de platicar hace unos días con el licenciado Javier Villacaña con la licenciada Laura Viñón, me dijo que pues iba a darle atención inmediata a estas peticiones del amigo Javier, confiamos en el señor presidente municipal, creo que hay la disponibilidad y bueno, si es así, pues lo vamos a ver ahora que asumamos el cargo de que realmente todas esas peticiones que se han hecho que se aterricen y se vean para fines de la colonia América Norte. Claro, y bueno, esta es una colonia popular sin duda, la presencia de talleres mecánicos, muchos talleres mecánicos me tocó ver en este recorrido, es una de las situaciones que molesta en cierta medida a algunos habitantes, me decían es que hay vehículos que tienen 12, 10 años abandonados sobre las calles, le hemos pedido con insistencia a los dueños de esos talleres que por favor retiren esas unidades, ¿por qué? porque se vuelven un foco de contaminación, porque concentran mosquitos en la zona, se convierten también en refugio de algunos drogadictos, de algunos rateros, pero los dueños de los talleres se niegan totalmente a retirar estas unidades, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Yo considero que en este caso tiene intervención el tránsito, el tránsito municipal, definitivamente, ellos son los que deben de hacer valer ahora sí que la ley, no hay otra, y ya le dirán, le dirán primero, conversarán con la gente que tiene su taller en la calle para que pueda en un momento dado saber qué cosa, alguna solución, sobre todo, y alinearse, porque al final de cuentas la colonia no nada más es para nosotros, todo el mundo pasa por ahí, entonces, es un desahogo vial. Por supuesto, en temporada de bloqueos, en temporada de bloqueos y no temporadas de bloqueos la colonia América Norte es un desahogo para la gente que viene del lado oriente, del lado norte, por diferentes lados, y no se diga cuando hay bloqueos o marchas. ¿Te parece bien si continuamos con este tema, Alberto? Claro que sí, Antonio. Javier Martínez Pateta, esto auditorio, ese espacio ciudadano, hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato, transmitimos en el canal 152 de cable y también a través de internet www.mbmtelevisión.com Vamos y regresamos. ¡Gracias!